¿Like si crees que la lesión de Nona puede ser muy seria? ¿Comentario si crees que derivado de esto puede activarse la regla de superioridad? Hola amigos ¿Cómo están? El día de hoy comenzamos viendo como Famosos están en espera de los resultados del tema de Alejandra, donde de momento ella está en revisión. Y es que Famosos reconocen el hecho de que Ale decidió terminar su carrera sin importar el dolor, mientras que más adelante Nate mencionó que hombres estarían haciendo su trabajo para que sus mujeres no estuvieran tan exigidas, esto porque hay pocas mujeres y muchos hombres rojos. Mientras que de la de contenientes Chuy hablaba de como traía en mente las derrotas que ha estado teniendo, pero dejando en claro que va a estar trabajando más la mente para dejar esas derrotas atrás, por lo que el día de hoy tuvimos juego a 10 puntos donde el equipo ganador iría por la camioneta, es decir, la mujer y el hombre más rápidos estarían luchando por esa camioneta, camioneta que vendría acompañada de una videollamada, ahora si con familiares, ahora si llamada con familiares, competencia que se desarrolla en el circuito de tobogán con tiro final de jalar unos carritos ahí con unos cubos para que estos carritos llegaran a la base y posteriormente estos cubos tirarlos con pelotas, donde comprobamos en la ceremonia que Alejandra seguía en descanso e incluso veíamos algunas escenas donde estaba con doctores y todo, por lo que una vez comenzada la competencia, pudimos ver unos contenientes realmente poderosos, haciendo 5 puntos consecutivos, hasta que Nate logró detener esa racha, mandando el marcador 5 puntos azules, 2 puntos rojos, y de hecho esos 2 puntos rojos eran de Nate, por lo que azules siguieron mostrarnos su poder, mandando más adelante el marcador 8 puntos azules y 4 puntos rojos, y es que justo en esta parte de la competencia, es donde rojos mostraron un despertar repentino, haciendo 3 puntos consecutivos, mandando el marcador 9 puntos azules y 7 puntos rojos, y después otros 2 puntos consecutivos de famosos de Nate y Nona, empatando el marcador a relevos, 9 a 9, relevo que estuvo simplemente súper súper impresionante, un relevo, el mejor relevo que he visto la verdad, de todo lo que he visto de Hexatlón Estados Unidos, y es que fue impactante que en primer lugar, Yamilet tuvo un error en su recorrido, que le dio una ventaja increíble a Isaia y a Denny, sobre Nate, donde incluso Nate ya llegando a los cubos, los tiró en el carrito, estaba todo presionado, por lo que ahí todo parecía que se pintaba azul el carro, pero Nate sorprendentemente alcanzó a Isaia en los cubos, y tuvo una puntería perfecta, mandando a rojos con la posibilidad de llevarse el carro en los relevos, totalmente una victoria de Nate, yo siento, el día de hoy estuvo impecable, este fue el circuito perfecto para él, teniendo Nona y Nate, la oportunidad de llevarse el automóvil, donde no compitieron, los dos tuvieron la oportunidad de llevarse el automóvil, eligiendo cada uno una de las estrellas, la probabilidad de llevarse el automóvil era muchísima, eligiendo Nona la estrella número 3 y Nate la estrella número 1, y de esta forma Nona llevándose el automóvil, la verdad muchas felicidades a Nate y a Nona, y ahí comprobamos que de nuestro análisis sin spoiler, le atinamos por lo menos a que famosos estarían llevando la victoria, ahora que los famosos tuvieron también un detalle impresionante ya al final de la competencia, diciendo que la mitad de su tiempo de las llamadas, se lo estarían donando a los contenientes, o sea todos tenían ya la oportunidad de llamarse con un familiar, la verdad un gesto increíble de los rojos, y viene una unión genial de rojos y azules, unión que la verdad a mi me gustaría ver más veces, ese tipo de actividades, ese tipo de interacción entre rojos y azules es de aplauso, la verdad yo quisiera ver más de eso, ahora que analizando el rendimiento por equipo, de la de contenientes el azul más poderoso fue Isaia y Claudia, entre ellos dos dieron 4 puntos, la verdad un regreso de Claudia impresionante, regresó casi igual de poderosa que antes de la lesión, mientras que Isaia sintiéndose mal al final por el relevo que perdió, pero la verdad nada que criticar contra Isaia, yo no me iría contra Isaia, lo hizo muy bien, simplemente era el día de Nate y lo superó, pero lo hizo muy bien Isaia, mientras que el azul que estuvo cediendo más puntos, fueron Chuy y Gastelum, entre ellos dos dieron 4 puntos, casi la mitad de los puntos que obtuvieron los famosos, ahora que analizando a rojos, el famoso más poderoso fue sin duda alguna Nate, simplemente este circuito fue perfecto para Nate, y es que el secreto era la manera en que llevaba el carrito hasta la base, lo hacía casi sin equivocarse, haciendo 5 puntos para famosos contando el relevo, seguido de Carlos que el día de hoy hizo 2 de 3 puntos posibles, o sea entre los dos dieron 7 puntos, mientras que los famosos que estuvieron cediendo más puntos, fueron Nona, Yamilet y Lozada, entre los 3 se estuvieron cediendo 7 puntos, rescatando el gran cierre que tuvo Nona, mandando a relevos al final, por cierto también analicé quien dio más puntos de mujeres y hombres, analicemos, del lado de famosos 7 puntos fueron de hombres y 3 de mujeres, mientras que del lado de contendientes 5 puntos fueron de mujeres y 4 de hombres, podemos ver un poquito más de equilibrio del lado de contendientes, además de que el duelo más impresionante del día de hoy fue el de Nona contra Claudia, o sea vimos que literal le pegaron al mismo momento, por lo que tuvieron que analizarlo incluso en repetición, donde por nada Nona estuvo ganando ese enfrentamiento, pero Claudia llevándose esa victoria, y justo esto mismo vimos que generó polémica en redes sociales, ya que seguidores de famosos mencionaron que el cubo de Nona se separó antes de la base que el de Claudia, y es que la verdad yo diría, yo 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 como televidente, diría que las tomas, o sea las repeticiones que muestran la producción, ahí en pantalla, la verdad no ayudan mucho, no ayudan nada, sé que ellos lo analizan más a detalle de lo que vemos nosotros en televisión, pero la verdad no ayuda muchísimo las repeticiones, pero la verdad totalmente válido, lo de Claudia, confiamos en la producción. Pero bueno, que es lo que veremos el día de mañana amigos, viernes 14 de agosto, ya cierre de semana, y es que podemos ver que tendremos la primero, la videollamada de todos azules y rojos con sus familiares, escenas super dramáticas, ya que incluso vemos como la usada estaba en lágrimas, teniendo miedo de que su hijo se olvidara de él, por lo que llegarán mucho más motivados para este viernes, ya que veremos que tendremos juego de noche en el circuito de mina, con viernes de sentencia, es decir, como son hombres rojos y azules en peligro, pues obviamente hay dos juegos de sentencia, para conocer quien jugará en el domingo de eliminación, por lo que mañana conoceremos al primero que irá al domingo de eliminación. Ahora que entre las escenas, podemos ver a los hadas festejando, e incluso también vemos a Denny ahí mencionar que quiere defender a sus hombres azules, sí o sí, adicionada a una caída de Yamilet que vemos en una parte del circuito, pero la escena más impactante es cuando vemos a Nona llorando, donde todos le están rodeando. Ahora que analicemos un poquito lo que sabemos y lo que está sucediendo en el avance, sabemos que Nona está próxima a lesionarse de acuerdo a la información que nos ha mencionado Joss Kayla en su página, por cierto, sigan a Joss Kayla, ahora que no sabemos cuándo se estaría lesionando, pero lo que sí sabemos es que ella se estará lastimando su rodilla y que estaría en descanso unos días, información que hace un poquito de sentido ya con este avance. La verdad no sabemos si mañana sería esta lesión, de momento hay que esperar a confirmarlo con Kayla, pero sí nos tiene algo preocupados. Ahora que otra de la información es que este domingo veamos a un rojo contra un azul, adicionado a que vamos día y día, lunes azul, martes rojo, miércoles azul, jueves rojo, en cuestión de victorias, no sabemos si este viernes puede hacer azul porque ya le toca. De igual forma, ya hasta que confirmemos la información estaría anunciando quién se lleva la victoria, de momento no sabemos, no es que se lleven los azules, pero lo que sí sabemos es que podría haber lesión ya de Nona. También sabemos obviamente que el domingo sería un rojo contra un azul, no sabemos si mañana azules ganen y manden a un rojo a duelo de eliminación que de acuerdo a la tabla de rendimiento sería Tommy, pero hay que esperar a confirmar aquel spoiler. Ahora que también surgen las preguntas, si derivado de una lesión de Nona y que Alejandra también esté en descanso, no sé si surja de nuevo aquella regla de superioridad, aquella regla que les había mencionado en otro videíto, donde esta Yamilet podría estar eligiendo a su rival sí o sí, entonces no sé si surja eso y no sé a quién estaría escogiendo Yamilet contra las contenientes que las cuatro las veo muy poderosas. Adicionado a que también ese circuito de mina, en caso de que Nona se lesione en este circuito, la verdad yo estaría un poquito molesto porque ya vimos una lesión muy fuerte en temporadas pasadas de esta Jasmine, Jasmine que hizo una de las contenientes que era de las más poderosas y se lesionó en este circuito y lo siguen poniendo y ya me enojé. Pero bueno, eso es todo lo que vemos en el avance, recuerden decirme todo en los comentarios amigos sobre lo que podría estar sucediendo el día de mañana, mañana les estaré dando la información de quién se lleva la victoria, de momento no sabemos y no queremos dar suposiciones. Ahora sí, me despido, muchas gracias por apoyarnos en nuestros videos, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y si les gustan nuestros análisis y la información que damos recuerden decírmelo en los comentarios y ahí platicamos. Ahora sí, cuídense mucho, pasen una noche genial, me despido, yo soy Roger y que venga el Hexatlón el día de mañana, cuídense mucho, bye bye. ¡Suscríbete al canal!